Así es, bueno, la verdad que es un gustazo estar acá en Puerto Iguazú con la Red Internacional de Educación para el Trabajo y firmar un convenio con el municipio, con la Oficina de Empleo y con el ITUREM con el objetivo de poder dar nuevas oportunidades y trabajar por la empleabilidad de todas las personas, tanto jóvenes como no tan jóvenes de esta hermosa ciudad. Y bueno, nosotros estamos desarrollando desde hace varios años, a través de una gran plataforma virtual, diversos cursos que tienen que ver con saberes digitales, con cuestiones administrativas, con oficios, cuestiones de gaming. Bueno, en esta oportunidad estamos focalizando y centralizándonos en temas administrativos, administrativos contables, dar herramientas concretas a emprendedores para que puedan desarrollar a nivel financiero su emprendimiento. Y bueno, para nosotros es una oportunidad de seguir federalizando nuestras oportunidades y trabajar por la empleabilidad de las personas que es tan necesario. Y la verdad que agradecemos enormemente a esta ciudad, al señor Intendente, porque me parece que estas pequeñas cosas son los logros tan necesarios que necesita una ciudad para seguir creciendo. Y nada más y nada menos que del lado del trabajo y obviamente de la educación. Bueno, y preguntarte entonces, ¿cómo se organiza el tema de las plataformas virtuales? ¿Cómo ustedes, digamos, dividen los materiales bibliográficos que se tratan ahí? ¿Qué se puede comentar al respecto de eso? Sí, los cursos virtuales tienen una duración de dos meses. Son cortos porque tienen diversos niveles. Tienen también clases sincrónicas una vez por semana a través de Zoom. Y todo el material didáctico tiene una gran intermediación pedagógica para que sea de fácil lectura y comprensión. Y obviamente pueden descargar los materiales, pero también van haciendo actividades, tienen video. Y todo esto se lleva adelante también el desarrollo del curso a través de un tutor que está acompañando a cada uno de los estudiantes para que puedan desenvolverse, que pueda responder determinadas inquietudes y preguntas de los estudiantes y que obviamente puedan obtener la certificación, que es un tema muy importante para cada uno de estos estudiantes que vayan a ingresar. Digamos que entonces, a pesar de que estén todos cargados los materiales que se hacen en las clases online, tienen un tutor que está a cargo de cada alumno para cuestiones que tengan que ver con investigación, averiguación de alguna problemática que tengan los alumnos, ¿no? Sí, el tutor lo que hace es el seguimiento y el apoyo del estudiante para que pueda organizarse, que sepa cómo realizar los trabajos prácticos en cada una de las unidades, y bueno, y hacerle el seguimiento y también, sobre todo, si vemos que por ahí no ingresa, bueno, ver qué está pasando y tratar de lograr apoyarlo para que pueda terminar, que ese es el objetivo. Bueno, y en esta ocasión, para ir finalizando, ¿qué cursos hay? Y bueno, ¿la duración se puede ratificar esa parte? La duración son de dos meses, tiene una carga de 80 horas en los dos meses y creemos nosotros que con tres, cuatro horas semanalmente que esté dedicado, puede ir haciendo, obviamente, todas las tareas de manera secuencial, lineal, y bueno, y hoy estamos lanzando diversos cursos, uno que es muy importante, tiene que ver con las lenguas de señas, que obviamente se necesita, en diversas instituciones públicas y no tan públicas también, todo lo que tiene que ver con herramientas financieras para emprendedores y también tareas de administración y contables.